Bismillah ar-Rahman ar-Rahim La charla 24 y el caso 76 de las causas principales de la infidelidad de la pareja Los consejeros estúpidos, los consejeros insensatos, los consejeros necios, los consejeros pervertidos Una de las causas principales de caer en la infidelidad es tener personas a nuestro alrededor que nos dan consejo Amigos, familiares que nos dan consejo sobre la relación familiar Y ellos no son religiosos, no son inteligentes Y por ejemplo, yo voy a tomar consulta de los amigos, estos vagabundos, de cómo tratar con mi esposa Entonces ellos, generalmente los amigos, te dan un consejo para que agrade a ti Que sea agradable para ti, no que sea beneficioso para ti Muchas veces un consejo lógico, un consejo correcto es lo que no te va a agradar Hasta te va a disgustar Por ejemplo, vaya a pedir disculpas de tu esposa, vaya a pedir disculpas de tu marido, etc. Pero a veces la persona tiene consejeros a su lado La persona que le dan consulta, le dan consejo, perdón, que va a consultar con ellos Y ellos por no ser piadosos, por no ser correctos, por no ser buenas personas Le darán consejos falsos, le darán consejos hacia el pecado Entonces, por ejemplo, a veces familiares del hombre La mamá, no sé, las hermanas del hombre Siempre son jueces que apoyan del hecho de este hombre Y siempre dan consejos como para educar, como para vengar, como para maltratar a la esposa Y estos tipos de consejeros, nosotros podemos llamarlos consejeros infernales ¿Por qué? Porque siempre llevan a una familia hacia el infierno Porque cuando tú enseñas a este hombre o a esa mujer Exigir más, demandar más, maltratar, tratar más duro contra su pareja Entonces estás llevando a esa familia a una decadencia clara, ¿no? O a veces, lamentablemente, hoy en día, cuando pasa un problema familiar En lugar de ir a tomar consejos de un religioso, de un sabio, de un cheikh Van donde psicólogos Y muchos de los psicólogos en Occidente más que todo Dan malos consejos, súper malos Por ejemplo, yo vi un chico aquí en Irán Que fue donde un psicólogo, él sufría decepción Entonces, este estúpido psicólogo, este estúpido, este pervertido psicólogo Le había aconsejado a masturbarse Imagínate, es un muchacho de no sé, 16 años Pero el muchacho era más inteligente Y el muchacho dijo, pero esto es prohibido ¿Cómo me voy a masturbar para salir de decepción? Entonces, el psicólogo estúpido le respondió No, es que la psicología nos ha mostrado que esto es un camino para alegría Y él dijo, tú sabes mejor Y él respondió, el muchacho Replicó al psicólogo Entonces, tú sabes más que Dios Tú sabes más que Dios Porque Dios no sabía que lo ha prohibido Entonces, el psicólogo se cayó Bueno, a veces hay que tener cuidado Yo he visto, por ejemplo, era una pelea familiar Que muy sencillo podrían solucionar o resolver el problema Fueron a tomar consejo de una persona Podemos decir, una persona que no era una persona Era buena persona, pero no era, podemos decir, inteligente Al respecto de dar consejos de pareja, ¿no? Entonces, ya dijo, sí, que se divorcien El primer consejo que dijo Que divorcien Eso es lo más fácil, ¿no? Porque vas a eliminar el problema de raíz Lo vas a desarraigar Pero, ¿cuántas consecuencias vienen después del divorcio? ¿Eso es todo? ¿Que se van a divorciar? Eso es lo peor que puede dar alguien como consejo Si tú puedes arreglar una relación familiar Unir entre una pareja Hacer que ellos amen uno a otro Hacer que uno perdone a otro Eso es el buen consejo Que cada uno sea más humilde delante del otro Eso es el consejo Pero Iman Huayni, cuando parejas iban donde Iman Huayni Para que Iman Huayni recite el fórmula de matrimonio, ¿no? Para ellos Cómo llevar la bendición de Iman Huayni Entonces, siempre cuando Iman Huayni terminaba eso Daba un consejo Tolerense Hay que poner ese título grande en una casa Tolerense Quiere decir, tengan tolerancia Uno con otro Tolerar significa ver el malo del otro Responderlo con bueno Te insulta Y tú respondes con la paz Con buenas palabras Te maltrata Tú sirves a tu pareja ¿Me entiendes? Te corta la redención Tú sigues continuando con amor, con respeto Entonces, yo diría que una de las causas principales que una familia cae en la traición Es por malos consejeros Es por malos consejeros Por personas que dan malos consejos Por ejemplo, ya dice Si tu esposo te ha maltratado Vaya, maquillate y salga de la casa Y busque a otro hombre para molestar a tu marido Así lo vas a destruir a tu marido Cuando sepa que tú estás con fulano ¿Cómo vas a sufrir? Mira esos consejos infernales O por ejemplo, al hombre darán otro consejo Mira, ella si está molestándote Humíllala buscando a otra mujer Y pasa esa foto a ella Dice, mira, estoy con fulana ¿Cómo te voy a hacer sufrir? Mira, consejos estúpidos Consejeros estúpidos Y psicólogos peores Entonces, hay que tener mucho cuidado Cuando queremos ir a tomar un consejo Busquemos una persona Primero, que sea inteligente Quiere decir, sepa el caso No todos los creyentes pueden dar consejo Ojo Y no todos los que saben del caso Pueden dar consejo No Debe ser inteligente Debe ser sabio La persona que quiere darte consejo Debe ser una persona religiosa Una persona que creyera en Dios Porque a una persona que no cree en nada No le importa Tú dices, no, es que abandone tu pareja Bueno, lo peor que va a ser una lesbiana O va a ser un gay ¿Qué pasa? No pasa nada No importa Tú tienes tu propia tendencia sexual Imagínate Qué lindo, ¿no? Entonces, ¿qué forma de dar consejo es esto? Llevar al infierno aquí en este mundo Y más allá Y es un buen consejo No importa Aborta a tu hijo Abórtalo Abórtalo Ya, fácil No puede hacer nada Estos psicólogos ya, la verdad Son condenados Yo diría que hay que llevarlo a ellos A juzgado por crímenes Que han enseñado a los demás Ellos deben ser juzgados La verdad Deben ser juzgados Deben pagar por los crímenes que han dado Estos consejos son horribles ¿Sí? Todos los criminales de la historia Han tenido estos malos consejeros A su lado Y más que inteligente y religioso Debe ser Podemos decir Amable contigo Quiere decir La persona que busca tu beneficio Tú no puedes buscar Con la persona que está en tu competencia Buscar consejo de esa persona Porque a veces te dará un consejo Para que tú Decaigas Para que tú Pierdas Porque esa persona Está en plena competencia contigo Entonces debe tener mucho cuidado Con de quién Y cómo estás Estás dando Y perdón Estás tomando consulta Estás tomando consejo ¿Me entiende? Entonces esto Es bastante importante Con quién hablamos Con quién nosotros Planteamos Nuestros problemas Con quién estamos consultando De quién estamos tomando consejo Eso es bastante importante Yo diría Hay que tomar consejos Con religiosos Por ejemplo Mayores Un hombre que ya es viejo Que ya sabe del caso Sabe de problemas familiares Sabe resolverlo Solucionarlo Es amable Quiere el beneficio de todo esto Pero en otro lado Cuando vas a buscar consejo Donde hay interés La persona te dará consejo Con interés Un juez Me contaba Me contaba un juez Que vio Una carpeta de demanda Del divorcio Generalmente Cuando una Por ejemplo Una mujer va a demandar El divorcio Debe investigar el caso Eso va a durar Como no sé Dos, tres meses Después van a demandar Al hombre que venga A responder Entonces ya pasará Como varios meses Hasta que dan el derecho De divorcio A la mujer Que se divorcian ¿Sí? Entonces el juez Me contaba Un amigo Entonces me contaba Dijo Yo vi Que desde cuando Ella La mujer Demandó Pidió El divorcio Hasta cuando El juez Había dado El Sentencia del divorcio No pasó más De tres días Entonces dijo Yo me quedé Como sorprendido ¿Cómo que un juez Puede dar En tres días Un divorcio ¿No? Sentenciarlo Entonces Él dijo Que un compañero De él En juzgado Dijo Por favor Vea la foto De ella Porque cada demandante Debe poner una foto Por ejemplo Ya en la carpeta Dijo En cuando vi la foto Me di cuenta Porque ella Era bella Por ejemplo En este caso Entonces el mismo juez Tenía interés Imagínate Cuando tiene interés Mira En tres días Sin hacer ningún proceso Judicial Lo había hecho ¿Me entienden? Entonces hay que tener Mucho cuidado No tomar consulta No tomar consejo De una persona Que está interesada De una persona Que tiene interés Hay que buscar Una persona Inteligente Sabio Religioso Y que busque Tu beneficio Y sepa Tu beneficio Inshallah Que Dios Les ayude Y nos salve De los consejeros Infernales Que llevan A una familia A caer En la traición Si quiere Escuchar Más audios Puede entrar En la página Ebooks Punto com Y por favor Compártalo Con otros Tal vez Ellos sufren El mismo problema La paz y la bendición De Dios Sea con todos ustedes